Me comí un espagueti, creo que me hipnotizó Supo a gloria, supo a felicidad Me comí una salchicha, le faltaba algo más Algo a gloria, algo a felicidad Yo ya quiero el espagueti, no lo quiero con jamón Yo lo quiero con salchicha, es lo mejor Me comí un espagueti, que tenía salchicha Supo a gloria, supo a felicidad Me fascina el espagueti, y mucho más con salchicha Sabe a gloria, es purita libertad Me encanta el espagueti, que tiene salchicha Lo combino y me sabe a libertad Es ricura sin verdura, sabrosura de verdad Lo disfruto y lo vuelvo a devorar Yo ya quiero el espagueti, no lo quiero con jamón Yo lo quiero con salchicha, es lo mejor Me comí un espagueti, que tenía salchicha Sabe a gloria, supo a felicidad Me fascina el espagueti, y mucho más con salchicha Sabe a gloria, es purita libertad Yo ya quiero el espagueti, yo lo quiero disfrutar Me fascina con salchicha, y mucho más cuando hay sal Yo ya quiero el espagueti, y me lo quiero devorar Me fascina con salchicha, y mucho más Me fascina con salchicha, y mucho más